Ok, entonces la semana pasada salió Stellar Blade, un videojuego de una empresa surcoreana que comenzó con jueguitos para móviles y que recientemente abrió una segunda división en la compañía para crear juegos para PC y consolas, siendo su primer juego Stellar Blade. Si no han estado pendientes de las redes sociales o la controversia que ha causado este juego, no se preocupen, aquí se los resumo. Los jugadores asumen el papel de Eve, una soldado del regimiento del Escuadrón 7, quien es llamada a la Tierra para erradicar una nueva amenaza alienígena conocida como los Naitivas. Estos alienígenas prácticamente aniquilan al Escuadrón de Eve, obligándola a retirarse y reorganizarse con un nuevo plan. Me llegaron recuerdos de Nier Automata. Hasta ahora todo bien, hasta que el juego se anunció en redes y la protagonista apareció junto con los demos que mandan a la prensa especializada en videojuegos. En el demo se podía apreciar a la bella protagonista, Eve, una mujer guapa, femenina y tremendamente bien hecha, con todo en su lugar y que además le da en toda su mandarina a quien se le pone enfrente y es aquí precisamente donde empieza toda la controversia. Controversia que, sobre todo, están causando los periodistas de videojuegos y no el público en general. Te explico, a estos mal llamados periodistas de videojuegos se les hace feo que la protagonista sea una mujer guapa. Se les hace malo también que eso nos guste a todos y que además el jueguito no tenga ningún tipo de inclusión forzada como la que estamos acostumbrados a ver hoy en día en absolutamente todos lados. Ya South Park lo dijo una vez, pon una chica y hazla aburrida y gay. Pero resulta que Eve no es así y esto hace enojar a todos esos críticos de videojuegos y caballeros andantes de la inclusión forzada. Cabe recalcar que el juego cometió un error, si se le puede llamar así, al inicio, al poner una imagen que en realidad parece una casualidad más que otra cosa, pero que la prensa en Estados Unidos tomó muy mal y es esta imagen que tienes en pantalla. Para una persona que no vive o no es de Estados Unidos, esto en realidad pasa desapercibido. De hecho, cuando yo vi que estaban armando otro alboroto por esto, dije, ¿qué demonios hay de malo en eso? Y después de googlear un poquito, resulta que esta imagen hace referencia a la palabra con N que no podemos mencionar en ningún lado. De nuevo, esto solo hace sentido para la gente que vive en Estados Unidos, pero para gente que no es nativa del país, no tiene ningún sentido y estoy seguro que esto fue lo que les pasó a los desarrolladores ya que al ser una empresa coreana, difícilmente van a estar al tanto de los pormenores culturales de un sector de la población de Estados Unidos. Y es obvio que no lo hicieron a propósito, pero esto bastó para alterar a un montón de gente en internet diciendo que la empresa había hecho esto adrede y ya los estaban cancelando. Como les dije al inicio, a los progres no les hace falta nada más que una simple imagen que para el resto del mundo no tiene nada de malo, un simple graffiti en un juego para querer cancelarlo. Ahora, volviendo un poco atrás, el director prometió un juego sin censura para todo el mundo. Promesa que estoy seguro que él quería cumplir, pero Sony al ver el juego no lo dejó y ahora sí es aquí donde se pone bueno este asunto. Mira, si tú compras el disco en físico y lo juegas offline, vas a ver el juego totalmente sin censura tal como fue prometido, pero si lo juegas en su versión digital, el juego viene parcheado por defecto con el parche del día 1, ya con la censura de Sony. ¿Cuál es esta censura que trae? Bueno, para empezar quitaron la imagen de la dura R de la que ya hablamos, me imagino esto es entendible, pero también modificaron unos trajes en el juego haciéndolos menos sexys, como por ejemplo el traje de conejita que censura un poco el busto y la parte de la ingle. Otra parte que censuraron fue el gore en algunas partes del juego también. Ok, ok, la censura que le pusieron no es mucha y habrá gente que ni la va a notar y ni le va ni le viene, pero a fin de cuentas es censura para un juego que fue prometido sin censura en todo el mundo. Ahora tú dirás, tremendos pajeros haciendo un problema gigante por un poquito de tela extra que le pusieron a una monita virtual. Pero déjame te digo, el agujero del conejo es más profundo de lo que crees. Por años, los títulos que vienen de estudios asiáticos son vistos como problemáticos, pero los títulos que vienen de estudios occidentales no son medidos con la misma vara. Ahí tenemos a Baldur's Gate donde literalmente puedes coger con un oso y ahí todos contentos. Nadie dice nada ni nadie censura nada. Pero no sea un estudio oriental con una chica guapa porque todo mundo pierde la cabeza y hay que ponerle tela a sus trajes ya que están muy sexualizados, ¿verdad? Obviamente Stellar Blade no es el único caso en donde esto ha pasado, pero sí fue la gota que afortunadamente derramó el vaso. ¿Por qué digo afortunadamente? Pues porque ya era hora de que los estudios occidentales pasaran también por el mismo escrutinio. Y es que la gente ya está cansada de tanto progresismo llenando absolutamente toda la industria del entretenimiento, desde las plataformas de streaming hasta los videojuegos, pasando también por el cine en donde ya existen cuotas para que una película sea siquiera considerada para competir por el Oscar, por ejemplo. Ahora al director de la película le piden que meta sí o sí un actor afroamericano, un actor latino, un actor nativo americano, etcétera, etcétera. Inclusive si el papel no lo requiere. No por nada tantas burlas le han hecho a Netflix cuando le da por cambiar, así porque sí, la etnia del actor en la película original. Que no se malentienda, no hay nada en contra de esos actores o actrices. La cosa, como ya lo dije, va más allá de cuando metes algo así solo por meterlo, sin justificación del personaje, del papel, etcétera, etcétera. Entonces es natural que la gente esté cansada de esto, de los estándares extraños que están imponiendo a la sociedad. La mayoría de las personas no ven nada malo en que un personaje femenino de un juego calificado como para adultos tenga un aspecto atractivo, pero la inclusión forzada nos ha intentado convencer de que es extraño que a los hombres nos guste la forma femenina y ya estamos cansados de esto. Conocemos los argumentos de los progres, los hemos escuchado y no solo estamos en desacuerdo, pensamos que están totalmente fuera de lugar y lo único que le interesa a esta gente es tener el poder de censurar estas cosas. Sabemos que Stellar Blade estará pronto en PC y sabemos exactamente qué tipo de mods serán los más populares. Cuando eso suceda, también sabemos que todos estos pseudo periodistas y progres dejarán de hablar de ello y les dará igual, porque para ellos esto no se trata de cómo viste Eve. Para ellos esto se trata de poder y control. Les gusta que Sony les haga caso, les complazca y se doblegue ante ellos, ignorando al resto de sus clientes a su favor. Les gusta el hecho de que puedan intimidar a un desarrollador asiático escribiendo cosas desquiciadas en Twitter. Están estableciendo estándares que a ellos mismos no les importan. Dicen que es raro preocuparse por los pechos en un videojuego y se centran en Stellar Blade, pero no dicen nada cuando una empresa es acosada por un chiste y se niegan a criticar a las personas de su bando. He visto a mujeres creadoras de contenido, desarrolladores de videojuegos y vétubers ser víctimas de doxing, acoso y amenazas porque piensan de manera diferente a los progres y similar a nosotros. Nadie del lado progre denuncia esto o siquiera se preocupa. De hecho, incluso he visto a personas desequilibradas ofreciendo dinero para que desvivan a gente que denuncia estas cosas. Todo esto por un videojuego. Y luego se preguntan por qué el público mira tan mal a todo ese lado progre que ha venido poco a poco a la industria del entretenimiento. Este lado de la hipocresía va más allá, ya que toda esta gente no dice absolutamente nada cuando ven físicas de un nepe en cualquier videojuego. Y perdón por usar palabras infantiles o cambiadas, pero si no lo hago, YouTube hace que mi video tenga todavía menos alcance. Esta gente tampoco dice nada cuando ven literalmente no por en juegos como The Last of Us 2 o el ya mencionado Baldur's Gate. Ahí sí, le ponen un 10 de 10 de IGN de calificación y qué grande el jueguito, vamos a lo que sigue. Pero no es un juego con físicas de pechos porque ponen el grito en el cielo, ¿verdad? Y llaman a todo el que le gusta un pervertido y un virgen que seguramente nunca ha tocado a una mujer en su vida, a pesar de que muchos jugadores de este tipo de juegos están casados y con hijos. O qué decir de cuando hacen más feas a las protagonistas que sus modelos reales, como en el caso de Horizon o Fable, por el simple miedo a que les pase lo que le está pasando a Stellar Blade a día de hoy. A los progres esto no les importa, pero a nosotros sí nos importa. Es nuestro pasatiempo, es nuestro entretenimiento, es lo que queremos hacer después de un día estresante en el trabajo. Queremos sentarnos en el sofá y ver unos traseros y pechos virtuales exagerados y luchar contra alienígenas porque esta es nuestra idea de diversión. Y a pesar de que no estamos lastimando a nadie, esto les enfurece tanto que quieren censurar lo que podemos ver en nuestras pantallas. Están actuando como si quisieran eliminar a Eve y colocar a Abby o meter a la nueva y masculinizada Lara Croft, pensando que han hecho alguna gran contribución a la sociedad. Hay varias cosas que se pueden hacer para que las cosas empiecen a cambiar. Si te animas, puedes firmar la petición para que se quite la censura del juego. Ya lleva más de 50 mil firmas y sigue creciendo. Y por supuesto, lo que más pega y más diferencia va a ser es votar con la cartera. Pero ojo, no en contra de Shift Up, el desarrollador de Stellar Blade, sino en contra de Sony y su censura. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. A todos los leo. Yo soy Orus y te mando un abrazo.